Bienvenidos a bordo, a un vuelo también hoy colmado, no sé si los pasajes están gratis o no, pero tenemos como cinco invitados, casi un programa de televisión abierta. Todo esto es para que yo hable cada vez menos y permitamos que llegue mejor el mensaje de las personas que invitamos. Hay algunas figuras interesantes, en realidad los cinco son interesantes, pero hay algunos que pueden ser un poco más llamativos que otros. Voy a comentarles luego quiénes son. En principio, y para hacerlo breve esto, quiero explicarles que en este momento hay dentro del gobierno y de la oposición un proyecto, una especie de mini acuerdo o de gran acuerdo nacional que tiene que ver con Mauricio Macri y los gobernadores, sobre todo los de la oposición. Como ustedes recordarán, Mauricio Macri tuvo un gran éxito al conseguir en el Congreso y hizo el respaldo del justicialismo casi en pleno y no justicialistas también para sacar el tema de los holdouts. Fue abrumador el respaldo opositor a Mauricio Macri. Obviamente, como es la política, había algo crematístico que acompañaba esa decisión. Eran seis puntos que les había prometido el gobierno Macri a los gobernadores. 3% en cash y 3% en bonos sobre el tema de la coparticipación. Por supuesto, Macri no cumplió. Y entonces después tuvimos que el resultado en el Congreso de la Nación fue al revés, totalmente opuesto. Ahora están discutiendo la vuelta a aquel inicial entendimiento, no ya de los seis puntos, sino de nueve puntos, a partir de los cuales tres serían en cash y seis en bonos, y eso daría quizá una tranquilidad mayor a la estabilidad política de la Argentina. Y tampoco sabemos si eso va a operar sobre la ley de antidespidos o de despidos que se va a tratar el miércoles. Sí va a funcionar, seguramente, en el respaldo a una serie de iniciativas que la Administración Macri está poniendo ahora en marcha. Les digo esto para que recuerden, porque la Argentina tuvo su gran acuerdo nacional, duró poco y bastante mal, pero ahora por ahí dura un poco más esta especie de entendimiento entre Macri y los gobernadores. Con lo cual ustedes deben pensar, igual que yo, que hay alguna gente que se queda afuera. Cristina, por ejemplo. Quizá Sergio Massa. Bueno, eso lo vamos a hablar con algunos invitados. Tenemos acá gente de masa que va a estar presente y nos va a poder iluminar sobre eso. El caso de Felipe Solá. Tenemos a alguien que nos va a hablar sobre los delitos, sobre los delitos en los cuales la Argentina está tan versada en los últimos tiempos por esta colección de personajes de la Administración pasada, tipo Baez, López, Ferreira, Chueco, Vázquez, etc. Es un abogado mediático, periodista también, que se llama Mauricio D'Alessandro. Y tenemos también esta noche al padre de la criatura. En realidad no sólo de una criatura, en realidad creo que es de dos. Y dos de las criaturas más famosas en términos políticos hoy de la Argentina, que ocupan cargo, que están sentados en quizá los dos sillones más importantes de la Administración de la Argentina. Me refiero al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Hoy ustedes van a poder hacerle el ADN para saber si realmente es el padre de las dos criaturas, el creador, al señor Jaime Durán Barba. También vamos a tener en este programa a un economista, a un economista que nos va a alumbrar sobre esta situación un poco complicada que tiene la Argentina con relación a la tasa de inflación. Porque este mes viene pesado el tema de la inflación. Se llama Orlando Ferreres. Y una periodista conocida, autora de varios libros, muy vinculada al peronismo, que también tiene un gran conocimiento sobre todo el fenómeno de la relación política con el Papa, que se llama Silvia Mercado, y que quizá nos acompañe junto con Felipe Solá. O sea que tenemos un elenco completo. Dije todo esto y todavía no empecé a hablar. Porque antes de empezar a hablar, quiero presentarles tres pequeños esquicios del programa pasado que sirven para esta oportunidad, para recordar lo importante que ocurrió y para advertir a través de esos tres episodios algo de lo que puede ocurrir. Por favor, director, ¿me puede pasar el primero? Este mes vos vas a tener una inflación entre 7 y 8. Sí. Abril dio un número alto. Yo creo que menos que 7 a nosotros nos dio 5 y medio. Pero no importa, esa es una discusión pasada. Me preocupa más la de mayo. Mayo viene también picantito. Mayo, entre el aumento de los cigarrillos, el aumento de los combustibles y algunas cosas, hoy terminamos la primer medición en el estudio. Y te diría que está ahí a tiro de empezar con 4. 3.90. Da altita la inflación de mayo. Este es Rodolfo Sant'Angelo. Él nos anticipó lo que está pasando este mes. No estamos hablando del 3, 7 y 8 del mes pasado. Es de lo que está ocurriendo este mes. Supongo que Orlando Ferreres nos va a precisar algo más. Y luego hay otros dos trozos del programa pasado fundamentales. Uno, la interpretación de por qué el Papa, el señor Francisco Jorge Bergoglio, trató, yo diría casi descortezmente, al presidente de la Argentina en su última visita. Habla Julio Bárbaro. Empezamos con él. Estás en la cofradía de los que están todos en contra de Mauricio, porque Mauricio con el Papa tampoco se lleva. Bueno, si yo le pidiera al Papa la entrevista vía Cancillería, me vería en un rincón del costado, igual que Mauricio. Hay cosas que hay que aprender en la vida. ¿Cuál era la amistad entre Mauricio y el Papa? La relación que tenían acá era personal. Era para no pedirla por Cancillería. Era personal. Cuando él fue intendente, era personal. Cristina no la pedía por Cancillería. Tenía mil defectos. Yo no la soporto. Pero en eso se movía mejor. Yo creo que sí que el apellido Calcaterra hace daño. Yo sí creo que el apellido Caputo hace daño. Yo sí sé que a alguien no le gustó que yo publicara algo, intentara publicar algo vinculado con los aviones que usa el presidente. En el primer vuelo Davos, el Tango 01 estaba en condiciones de volar. Yo quise decirlo en alguna columna y no fue posible. Hay censura todavía. Se refería a Moner Sanz a Calcaterra. Por ahí Calcaterra vuelve a aparecer en la noticia de judiciales. Y por un tema del kirchnerismo. ¿Se acuerdan ustedes de aquella foto del Tren Bala? De Néstor Kirchner con ese Tren Bala que iba a unir Retiro con Rosario, donde gente se iba a hacer millonaria, con infinidad de barrios, por este proceso vertiginoso que iba a hacer el Tren Bala. Del cual, obviamente, el gran intérprete del Tren Bala, el gran armador, fue Ricardo Jaime, que está preso por el Tren Bala. Hay nuevas declaraciones. Me parece que hay alguna persona cercana al presidente que aparece comprometida. Curiosamente, me parece que es el mismo nombre y apellido que mencionó Moner Sanz. Y como la doctora Carrió ayer, en un episodio casi insólito, dijo que iban a ir todos presos, los jueces, Lorenzetti, a quien le dijo vos sos corrupto. Y parece que Lorenzetti tiene más estancias en Rafaela que Báez en el sur. Para ella, ella advirtió que, bueno, que por ahí tiene que ir preso el padre, el hermano postizo de Mauricio o el primo. ¿Qué te pareció esta especie de introducción artística de Elisa Carrió anoche? Yo, lamentablemente, no coincido en muchas cosas de lo que dice, pero hay cuestiones donde ella ha golpeado y duro. Ella ha hablado de no operar a la justicia y corrió a Angelisi de la escena. Y ahora se fue más allá y dijo, Gustavo Vera es el Angelisi del Papa. Es el hombre que armaba judicial para el Papa. Y también le empezó a pegar a Gustavo Vera. Dijo, lo puse en mi lista porque me lo pidió el Papa. Raro también que ella reconozca que la lista se la armaba el Papa. Pero bueno, yo creo que también ella ha hecho, así como Mauricio no es el mismo que tenía las dos causas por contrabando, ella no es la misma de hace dos años o tres años que se dejaba armar la lista por el Papa. Y a partir de acá yo creo que puede haber sorpresas. Ahora, ¿hasta dónde llega esta decisión de comprometer a todo el entorno de Mauricio? Me parece exagerado. Ahora, de cualquier modo, al margen del entorno de Mauricio, que lo puede afectar al presidente, la realidad es que ella ha imputado, ya por segunda vez y después de un fallo judicial favorable a Lorenzetti, que podrá ser discutible o no, lo cierto es que lo ha imputado de un modo, yo diría... Brutal. Brutal, exactamente. ¿Qué crees que... ¿Qué pensás vos de ese tema? ¿A dónde quiere llegar? Yo creo que ella se ha convertido... Primero creo que hay veces que es la que dice lo que Mauricio no se anima a decir. Es útil a Mauricio. Mauricio es muy ingenioso. Yo fui con él al jardín en Tandil, así que lo conozco de chiquito. Después ya lo perdí. Pero es alguien sumamente ingenioso para esto y es muy... ¿Vos también de Tandil? Yo soy de Tandil también. Como Sergio Mauricio y yo Klender también. Somos tres. Y como el visitante... Tres Mauricio. Mauricio. Y como el visitante Daniel Scioli. Y como gocio. Scioli tenía... Dicen que tiene estancia, que habrá que ver si es cierto. Dicen que esto es otra de las cosas que tiró ayer. Carrió dijo, tengo una lista con 10 testaferros de Scioli. Se ve que es tanta la fortuna, necesitaba 10 testaferros. Sí, porque los Kirchner se arreglaban con dos o tres. Pero bueno, yo creo que Carrió está haciendo, digamos, juega sobre el fleje, ¿no? Y no le han puesto el cascabel, pero sí hay una causa hoy que inquieta a Carrió en tribunales. El fiscal es Tayano y el juez es Martínez de Giorgi. Y ella está siendo investigada o imputada junto a otros políticos porque alguien les habría facilitado información de la AFIP. Y le habría llevado información que era reservada. ¿Se acuerda de esa causa que de Narváez ganó cuando lo imputaron a funcionarios de la AFIP por haber entregado documentación? Esto es por gente infiel de la AFIP que le dio información a la señora Carrió que ella habría solicitado. Sí, infiel, digamos, depende para quién, viste, que la infidelidad... Para el lugar de trabajo. Sí, pero bueno, para ella, lo que hay es, ella habría recibido, también imputan a otros políticos, información que estaba dentro del secreto fiscal con la cual habría utilizado o habría hecho algunas de sus denuncias. Esta causa está en nacimiento, incluye también a algunos funcionarios actuales de la AFIP, y la inquieta, como la inquietaría a cualquiera porque ve detrás de esto alguna presión del Poder Judicial de Comodoro Pi, concretamente para disciplinarla. Lo que le imputan a ella, en realidad, es que ella ha tratado de conseguir, o no sé si lo obtuvo, esa información sobre la gente que participó en los blanqueos anteriores, concretamente el caso de Cristóbal López, el caso de Baez, el caso de Ferreira, el caso de alguno de la familia Kirchner, pero también dicen que pidió el blanqueo de Calcaterra y el blanqueo presunto de Nicolás Caputo. Como dice mi mamá, vos siempre sabés un poco más. No, no, digo, es lo que he escuchado. Yo no sé eso porque es una causa que estaba muy, muy reservada, tenía poco conocimiento del común de la gente y ha ido avanzando en este sentido. El club, digamos, no es un club de amigos para Carrió, Comodoro Pi, y además hoy rivalizan. No nos olvidemos que desde que los fiscales, el caso Nisman y la oposición a Gicarbo, cuando los trató de dominar, Roberto, todo el entorno de Comodoro Pi y que se ha ido depurando y se piensa depurar más, se ha convertido en uno de los lugares donde la sociedad se ve reflejado, o sea, ha cambiado totalmente la opinión de la sociedad sobre la justicia. Lo debe tener medido mejor Durán Barba. Pero hoy ellos tienen un prestigio que cuidar, están decididos a mantenerlo y a acrecentarlo y en eso rivalizan con Carrió, quién es el que es más sano y más puro, ¿no? Ahora, yo te voy a hacer, casi a tomarte una prueba, un examen sobre tu conocimiento como abogado. Cuando ella les imputa encubrimiento agravado, ¿es una imputación política más que tenga consecuencias jurídicas? ¿Cuándo le imputa a quiénes? A todos los jueces. No, eso no tiene ningún sentido porque no sería, es un delito, no tiene ni idea de lo que dice jurídicamente, porque no ese es el delito que prima en esta cuestión. Si alguno de los jueces podría ser prevaricato, podría ser cohecho, podría ser exacciones ilegales, podría ser encubrimiento de los deberes de funcionario público, pero el hecho de encubrimiento agravado es nada más que algo que suena bien a la sociedad, pero no es el delito en que estarían los jueces. Los jueces no estarían encubriendo a ladrones. Esto suena bien, pero en Wikipedia no funciona en tribunales, jurídicamente no es un valor. Y la otra cuestión, ya más referida a los fiscales y a los jueces que están investigando a la familia Kirchner y a mucha gente del kirchnerismo, convengamos que la peor causa de Cristina es los sauces. Sí, podríamos decir, pero van a ir surgiendo peores. Bueno, pero digamos, esto es lo que tenemos a mano. Pero tiende a empeorar, el pronóstico es malo. Pero digamos, ahí es donde hay más elementos, más huellas digitales. La pregunta es, ¿qué dice el artículo 268 del Código que nunca ninguno lo invoca para este tipo de temas? No lo sé. No, pero yo me estaba refiriendo al tema de la inversión de la prueba. Sí, vos decís enriquecimiento ilícito. Exacto. Lo que dice el artículo es que cuando uno es imputado por enriquecimiento ilícito, tiene la obligación de probar que es inocente. Es decir, se invierte la carga de la prueba. Claro, frente a eso, la señora de Kirchner, con los papeles presentados, no en todo lo que salió, digamos, liberada o congelada en el pasado, que por lo menos tiene tres causas de esas de enriquecimiento ilícito que están dormidas. No, fue sobreseída en ese aspecto, pero está la cosa juzgada ahí, Rita, que es algo que inventaron últimamente los propios kirchneristas. Están bebiendo de su propia ponzoña. Medicina. Medicina. Me lo digo. Bueno, depende de quién pasa preso. Inventaron esto. ¿Alguna vez esto lo inventó la cosa juzgada ahí, Rita? La inventaron. En la década del 90 hubo dos abogados, en un caso en Córdoba, que habían cobrado en una quiebra del banco Comecor o Comecor, habían cobrado 56 millones de dólares de honorarios y la quiebra no había recuperado un peso, iba a decir una barbaridad. Un solo peso. Y entonces, siete o ocho años después, cuando había que pagar, inventaron la cosa juzgada ahí, Rita. Es decir, cuando hay manifestaciones de que algo ha sido manifiestamente inconstitucional, vos podés reabrir la causa pese a que haya cosas juzgadas. Ese invento lo trajo el kirchnerismo durante los últimos tiempos para poder perseguir a algunos que tenían sobresalimiento. Hoy, ese instituto empieza a aparecer por algunas cuestiones como esta, ¿no? La existencia de causas... No, y además lo está propiciando Federico Morgenstern. Sí, también. Que te escribió un libro, etcétera. Así es. Bueno, pero además de eso, ese gran libro... Pero digo, la realidad es que era un remedio muy, muy excepcional, pero se está convirtiendo en un latiguillo para castigar a los enemigos. Claro, en este caso no haría falta el tema de la causa fraudulenta o irrita porque es... Serían posteriores, hechos posteriores. Exacto. Y ella tiene que demostrar cómo hizo para ganar tanta plata. Yo digo, hay cosas que son medio obvias. Si vos tenés un reloj de oro... Muchos han intentado, incluso Bárbaro y Laura Di Marco, en plantear que Cristina era una persona inocente al lado de un monstruo que la obligó a tolerar el robo. Esto es el planteo en el libro que Laura Di Marco está haciendo, más o menos. La realidad es que si vos te regalan un reloj de oro que vale 50 mil dólares, que vale 7 u 8 sueldos de tu marido presidente, es obvio que vos tenés que saber que tiene alguna forma de ganar dinero que no es precisamente ese sueldo menor. Bueno, veremos qué pasa con eso. Te agradezco... No, a vos, Roberto. Muchas gracias. Saben que no le pregunté a Mauricio todavía qué conversó con Jaime Estiuso. Porque él conversa con Jaime Estiuso. Pero... Todas preguntas difíciles. Ahora me dejaste decir el 268. No será el 248, ¿no? Que me habrás dicho. No sé, el abogado sos vos. Eso para otro día, lo de Jaime. Gracias, Mauricio. Gracias a vos. A ustedes los invito a lo prometido. A tener al padre y la criatura sentados en aquel sillón, en aquella silla. Al hombre que hizo, talló, dibujó, formateó a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal, al señor Jaime Durán Barba. Acá estábamos bromeando, más que bromeando, me estaba contando este hombre que durante el mes, por lo menos, visita cinco países del hemisferio, de este hemisferio. Y sobre todo las comidas que le gustan, que me decías que eran las hormigas. Bueno, en México se comen cosas deliciosas. El gusano de maguey son las larvas de la mariposa que viven en lo que acá llamamos penca. Muy bien. Bueno, estos fritos de mantequilla con un poquito de picante, es perfecto. Otra cosa que se come mucho es el escamol. Son huevos de hormiga, de una hormiga grande. Una especie de caviar, muy rico también. Y algo que no me gusta tanto es el chapulín. ¿Has visto el chapulín colorado? Sí, claro. Bueno, es un animalito con antenas. Un insecto. Sí, estos que saltan los saltamontes del campo. Esos también se comen en México. Para mí tienen un gusto un poquito stringente. Pero los escamoles y los gusanos son deliciosos. Bueno, ¿cómo asociamos esos bichos, esa lección de zoología y gastronómica, con estos dos hijos que vos tenés en alguna medida acá? Que uno es Mauricio y el otro es María Eugenia. Para saber con cuál estás más conforme o cuál es más propio. Mira, yo llevo muchos años trabajando en política, análisis político. Soy de los profesores fundadores de la GPM en Washington. La formamos cuando juraba el presidente Clinton por primera vez hace mucho tiempo. Y me he dedicado siempre a estudiar política, mucho más que eso. Más allá de mantener mi vena literaria. Yo adoro la literatura y lo otro el tipo poesía y novela. Me copio. Pero he trabajado mucho. Hacia el año 2000 trabajamos intensamente en México, en la elección del 2003 mucho. Y con mi socio Santiago Nieto llegamos a la conclusión de que el mundo se andaba derrumbando. Dijimos, muchas de las formas de hacer política y de comunicarse anteriores, con las que habíamos trabajado nosotros, empezaron a perder sentido. Bueno, hay una nueva generación, una nueva forma de ver la vida, en la que pasan cosas como esta. En la última Feria del Libro de Buenos Aires, ¿cuál fue el escritor que más vendió? El joven. Un youtuber. Exacto. A mí me dio curiosidad. No soy de esa generación. Entré a ver de qué se trataba. Bueno, es algo que para una persona como... Bueno, pero vos tenés nietos. Sí, claro. Y no estás horrorizado con alguna de las cosas de los ídolos que tienen tus nietos. No, me parece genial. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Es totalmente distinto de lo que yo viví. Pero me parece que... Y ahí está tal vez el eje de todo mi trabajo. Hay que entender lo distinto. Ahora el mundo no es como fue. Bueno, entonces lo que me está diciendo es que tanto Mauricio como María Eugenia Vidal son distintos a lo tradicional. Yo creo que el PRO y Mauricio desde luego, María Eugenia, Horacio en la ciudad, son la expresión de la nueva política de la que está viniendo. Bueno, es un fenómeno mundial, no es un fenómeno solo argentino. Creo que es una punta de lanza de esta nueva política que llega, que es una política en la que se acabaron los mitos, se acabaron los dioses, se acabó la comunicación política vertical. Yo vivía acá en Argentina a los setentas, cuando vino el general Perón de España, cuando fue presidente. ¿Qué era Perón? ¿Qué era Velasco y Barra? ¿Qué era ella de la torre? Era un dios que para el lenguaje peronista conducía. Todos conducían. Todos eran geniales. Y la masa, pues, era la chusma velasquista, los cabecitas negras peronistas y demás. Eso fue así en ese tiempo. Ahora se acabó. Ahora la gente es la que conduce y los líderes van a la saga cuando no entienden el tema. Esto es que, según tu esquema, las encuestas son, o lo que dice... No las encuestas, la gente. La gente, a través de las encuestas... No, a través de las encuestas. ¿Son los que le imponen, en alguna medida, las medidas políticas? No, no, no. Las encuestas pueden servir cuando están bien hechas para interpretar y tratar de entender el fenómeno. Pero la gente está viva. Y no estaba viva. Cuando vos eras joven, recibías una, dos, cuatro cartas con estampilla por mes, como yo lo hacía. Actualmente, toda persona recibe 100, 200, 300 mensajes por día. Y de todo tipo. Y de todas las personas. Hay 40 millones de argentinos que se conectan permanentemente, todos los días. Se mandan fotos, músicas, mensajes, hablan con la novia. Y hablan con gente del extranjero también, todo el tiempo. Pero ese fenómeno también estaba con los Kirchner. Y los Kirchner tenían un relato, tenían una especie de mensaje, tenían eslogans, tenían lo que vos decís, el mito de los dioses, el mito de la soberanía... Es la expresión de la extrema derecha que está muriéndose. Pero ya se va muriendo la derecha. Pero no es un tema de derecha o de izquierda. Sí, es una concepción autoritaria de derecha. Es un pequeño fascismo lo que éstos hacían. Y desgraciadamente en nuestro país había una base histórica dada por la historia del peronismo que permitía que más fácilmente se conserve eso. Pero el relato puede ser de derecha o de izquierda, no tiene... Sí, el totalitarismo para mí es de derecha. Eso es la derecha, el totalitarismo. El no aceptar el pluralismo, no aceptar el papel de la mujer en la política, no aceptar a las minorías y sobre todo no hay democracia si vos no aceptas el pensamiento disidente. Entonces Stalin y Fidel Castro son la derecha. Totalmente, pero lógico, lógico. Bueno, no me contaste... Son lo mismo que Hitler. Bueno, no volvamos a ese tema que después vas a tener para hablar durante varios meses. Entonces, discúlpame, no me dijiste como producto quién te gusta más, si María Eugenia o Mauricio. No son productos ni me gustan. Son amigos con los que hemos trabajado estos 10 años. Al principio vienen más como consultor, más externo. Después me fui enamorando del proyecto. Hace unos 3 años, cuando cumplí 65, decidí retirarme y hacer lo que me gusta. Yo ahora no voy a un sitio si no me gusta. Estoy fuera ya del... Hay otra gente más joven de mi grupo que asumió el trabajo normal. Y estoy enamorado de este proyecto que es el PRO. Son Mauricio, María Eugenia, Horacio, Marcos. Hay un buen grupo de gente acá que es sumamente preparada. Trabaja con las mejores herramientas. No hay duda que es el mejor equipo de América, incluido Estados Unidos. Yo conozco bastante bien los equipos norteamericanos. Gente preparada que está trabajando desde el punto de vista de la gente. Y eso es muy complicado. Está entendiendo a gente que se liberó que es imposible de encerrar porque no va a haber nunca más niños que crean en la cigüeña como yo creía cuando fui PIB. Eso ya se acabó. No hay cigüeñas, no hay líderes, no hay conductores. Y cuando se conducen mal esos procesos, terminan en el poder personas como el coronel Chávez, que destruyó un país por su ignorancia y por su brutalidad. Pero fue fruto de eso también. Surfiar con la gente. Pasa lo que en Brasil, que es muy lamentable. Yo amo Brasil, he estado mucho en Brasil. Conozco a muchos dirigentes brasileros. Y Brasil se desmorona. Yo no creo que hay ninguna posibilidad de que Temer se mantenga en el poder más de unos meses. Bueno, tiene 180 días. Y no va a pasar de eso. Porque, otra vez, ¿cómo una persona en el siglo XXI puede hacer un gabinete sin mujeres y sin negros en Brasil? Está caído. No se puede. En este siglo hay que respetar a la mujer, hay que respetar a las minorías, hay que respetar a los negros, a los indios, a todos los colores. No estamos en la época en que los católicos imponían a los demás puntos de vista. No. Ahora también, si sos musulmán, podés ser alcalde de Londres. De Londres. Ni más ni menos. De un país cuyo rey es jefe de la iglesia, además. Ahora, vos... El mundo cambió de una manera descomunal. Y entonces, lo que casi no cambia es la política. Y al no cambiar, se está produciendo este catombe en la cual un sujeto como Trump puede ser presidente en Estados Unidos. Un individuo absolutamente ignorante, primitivo, pero que expresa otra vez lo mismo. La protesta contra la política tradicional. Yo, desde luego, que apoyo a Hillary y estoy ayudando con otros profesores y académicos americanos frente a Andrew Trump, pero... Porque estás a favor de la política. Eso es lo que no entiendo, porque lo nuevo es Trump. Sí, pero no todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo es malo. Pareces un generista. No, no, no. O sea, ¿Trump qué es? Es un tipo misógino, rechaza totalmente a las mujeres. Es un tipo intolerante. Yo creo que el ISIS es una brutalidad, es un extremismo islámico terrible. Pero a eso no le puedes derrotar con otro extremismo igual, porque el par de monstruos van a chocar y vamos a morirnos hasta nosotros. La violencia no se combate con violencia. Trump es nuevo, pero tiene ideas espantosas. Chávez fue nuevo. Fíjate que con eso se acabó COPEI, se acabó AVEI. Se acabó todo. Pero era un militar, y yo creo que los militares siempre destruyeron los países. A ver, se había acabado antes, ¿no? No, no tanto. Con Caldera hubo una cierta crisis. La democracia cristiana se cayó, los ADECO, todo. No, 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 no. No fue tanto. No, yo he estado mucho en Venezuela. Estuve en la elección que ganó el señor Chávez. Bueno, podemos ser un poquito menos internacionales y ponernos vos, que tenés trato diario, si lo querés. Todo diario, pero frecuente. Pero frecuente con Mauricio. ¿Qué le cambiaste a Mauricio? A ver, yo aporté con algo que es una metodología de trabajo. En política, en la vieja concepción, el líder es un iluminado que si tiene algún Dios, Dios le ayuda. Y si no, su ego le ayuda como Dios, que sabe todo, conduce todo y va para adelante. Es la concepción primitiva que había también en la ciencia antes de que Colón descubra la ignorancia. Porque Colón lo que descubrió fue la ignorancia, no América. Descubrió que había cosas que no estaban ni en la Biblia, ni en el Corán, ni en la mente de ningún... Ni en su cabeza tampoco. No, en nada. Descubrió que experimentando, yendo a la realidad, se puede encontrar cosas que parecían no existir. Eso fue Colón. Bueno, eso pasa en la política. Tienes una hipótesis, bueno, la que quieras. Se ve la hipótesis, se la formula, se ve qué piensa la gente sobre eso. No para hacer lo que la gente dice, pero sí para entender el sentido de la cosa. Cuando me dicen a mí, todo el mundo quiere que Cristina esté presa. Bueno, ni de interesante. Encuestemos, veamos, preguntemos. Porque yo fui discípulo de varios grandes maestros norteamericanos, entre ellos Matt Rees, que, bueno, en ese tiempo no había celulares todavía. Después de cada discusión decía, nombres, direcciones y teléfonos. Es que la gente quiere... No, nombres, direcciones y teléfonos. Es lo que te estoy pidiendo en esta entrevista. Y entonces, ¿cuánta gente piensa qué y por qué? Eso hay que saber. No para hacer lo que dicen, pero sí porque si no dialogas con ellos, y si quieres imponer como en la antigüedad cosas, no hay cómo. Esa gente es mucho más culta de lo que eran los líderes antiguos. ¿Y eso qué te dio, por ejemplo? Que la sociedad no quiere que vaya presa Cristina. Es complejo el tema de Cristina, obvimoslo. Pero el ministro Garabano acaba de decir que no era demasiado prudente o sano para la Argentina que sus presidentes fueran presos. Alguna gente lo entendió de otro modo. No sé, no le conozco a Garabano. Ajá. Este... ¿Cómo influye Carrió en ese entorno de Mauricio? Creo que Carrió no te quiere mucho a vos. No he hablado con ella más que una vez que nos topamos en Córdoba y me dijo que yo era el demonio. Y yo le dije que no se preocupe que tengo una botella de agua bendita y se la aviento en cualquier rato. Son las únicas frases que hemos intercambiado en la vida. ¿Y no lo fundamentó? ¿Ah? No, es difícil fundamentar conmigo eso porque yo no creo que exista ningún demonio. Yo soy agnóstico y no creo en el demonio. Tampoco vos. Entonces, si soy el demonio no existiría. Y le habría dicho, y si no existo, ¿por qué te lo negaría? A seis meses, ya que nos estamos acercando un poco al final de esta charla, a seis meses de la administración de Mauricio, ¿cuál es el saldo de lo que vos ves? Otra vez, me vas a criticar por la metodología, pero veo encuestas. Las encuestas, la última de la semana pasada, he visto encuestas de la Nación, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, hechas unas por gente más afín al gobierno de Macri, algunas hechas por gente enemiga de Macri, porque a mí me encanta hablar con todo el mundo. Creo que el que habla solo con los iguales, sea tonta. Coinciden en lo mismo. Las unas más, las otras menos. Macri no ha perdido, según las encuestas de la oposición, o de gente seria, pero que no quiere a Macri, ha perdido dos o tres puntos desde enero. Según las encuestas, en las que yo me fío más por su nivel técnico, no ha perdido ningún punto desde enero. Y he trabajado con bastantes gobiernos, y lo escribí en mi columna de perfil hace dos fines de semana, cuando el presidente Maguaz, de quien yo fui jefe de gabinete, tomó las mismas medidas, perdió 130 puntos, 130 puntos en tres semanas. ¿Por qué? Porque tenía 70 positivas y pasó a 60 negativas. Y después se cayó el gobierno. ¿Fueron medidas gradualistas? Bien parecidas a estas. Sí, fuéramos bien gradualistas. ¿Creí que eran un poquito...? No. Hay algo que casi en ningún país se puede procesar, que es la suba del precio de los buses. Eso es algo fatal. La luz, el agua, bueno, patalea a la gente. Subas el transporte. Pero el colectivo no. Porque es algo que pagan todos los días, todas las personas, y que impacta muy directamente en la población. Yo había pensado, cuando supuse que habría medidas de este estilo, que el gobierno debía perder para mayo unos 20 puntos. Era lo sensato. Si era más de 20, era malo. Habría que ver qué se hacía. Si era 20, estaba bien. No se ha perdido ninguno. Eso me parece a mí raro. Lo digo con toda la tranquilidad con la que dije cuando ganó el Colorado de Narváez en la provincia, que Cristina estaba muy bien, y todo el mundo decía que estaba muy mal. Yo siempre digo la verdad. Me dijeron, bueno, ¿y por qué dices eso de Cristina si es que eres enemigo de Cristina? Yo no soy enemigo de nadie. Yo estudio lo que hay y era así. Había fundamentos para decir que los Kirchner se iban a recuperar. Está muy bien Macri con la gente. Hay sectores de la política que siguen haciendo la política antigua. La trampa, la mentira. Aprueban ahora una ley a la que ellos mismos se oponían hace un tiempo porque saben que es mala. Saben que hace daño a la gente. Uno de los filósofos que trabajaban con la presidente Kirchner dijo claramente, queremos que Macri fracase. Un sacerdote de este grupo de gentes que andan ahora engabezados por la señora de Bonafini dijo, Macri debe ser restituido mañana. Lo dijo hace dos días. Esa gente está siendo rechazada por la inmensa mayoría de argentinos. Yo creo que felizmente se está construyendo una Argentina distinta, normal, pluralista, en la que Macri será presidente hasta cuando la gente quiera. Después vendrá otro, distinto de Macri, de otro partido. Y eso está muy bien. No debe haber presidentes eternos ni cosas eternas. Espero que se consolide una democracia. Eso lo dice la Constitución. Sí, pero en nuestro país mucha gente no quiso eso muchas veces. Eso es historia antigua. La idea de Cristina Eterna no es muy antigua. No, pero... Había bastantes que querían eso. Bueno, te agradezco por las buenas noticias, que es lo que quiere dar el gobierno Macri. Y creo que vos has difundido mucho esa expresión, ¿verdad? Sí, lo importante es saber que la Argentina se encamina hacia lo que debe. Un país próspero, un país en que toda la gente tenga una vida mejor. Y yo estoy seguro que eso está construyendo y... Vos decías, ¿qué hice yo con Mauricio y con María Eugenia? Contribuir simplemente con mis estudios para que esto sea más fácil. Pero son los líderes los que hacen todo. ¿No le hiciste coaching a María Eugenia? También. Ah. Hice lo que pude. Hice todo lo que pude. ¿A Pradgein no le hiciste mover el labio inferior, que antes no lo movía? No, con Pradgein no he tenido nunca ninguna. ¿Y él con el bigote de Mauricio tampoco? Tampoco, no. Esa fue Juliana. Ah, bueno. Te agradezco. Te doy el angelito de la casa, un recuerdo. Yo te traje un ejemplar de mi libro. Ah, el arte de ganar. Que felizmente no leyeron bien los quieses narizas porque podrían haberse defendido mejor. Bueno, te agradezco. Aquí está para ustedes el libro Arte de Ganar. Y los invito a la sucesión de Jaime, que van a ser la señora Silvia Mercado y Felipe Solá. Para saber, para saber hasta dónde va a llegar Maza. Porque me parece que esta semana por ahí queda fuera del juego. Gracias, en un minuto volvemos y gracias a vos. Gracias. Silvia Mercado, Felipe Solá. No voy a poder convencer a Felipe que lo imite a Jaime Durán Barbas porque sería inapropiado. Pero les garantizo que es casi más divertido que imitando a León Arlaneán, del cual me recuerdo alguna vez. Gracias, pero bueno, tampoco vamos a analizar todo lo que nos dijo Durán Barbas. No, por suerte no. ¿Por qué le decís Barbas? Porque, por error. Ah, perfecto. Qué bueno. No me corrija, barba, barba, barba. Al principio del programa, si bien tenía en la cabeza decir otras cuestiones, conté el episodio de que pasado mañana, por ahí se concreta un acuerdo entre los gobernadores, sobre todo los gobernadores justicialistas, peronistas, y el gobierno. Bueno, esto es que el gobierno les ha aumentado, les va a aumentar en tres puntos más los seis que les había prometido para cuando fue el tema de los holdouts, y que de ese modo se concretaría una especie de gran acuerdo que podría durar mucho tiempo. Ese acuerdo, al margen de la presunta estabilidad y que les aprobarían todas las leyes en el Congreso, implica, bueno, marginar a cristinismo y tal vez marginar a Sergio Massa. ¿Estoy equivocado con ese esquema? No dan los números para ese esquema. La influencia de los gobernadores, Roberto, es en el Senado. Exacto. Bueno, es donde ellos tienen un gran problema. Allí el bloque de senadores está obligado a estar unido para mantener la mayoría, y para estar unido tiene que seguir a la mayoría interna, que son kirchneristas. Es decir, cuando ellos mandaron esta ley de doble indemnización, mal llamada prohibición de despidos, por 180 días, y dijeron al mismo tiempo que diputados no les toque una coma, porque nosotros no vamos a cambiar nada, no es el pensamiento del jefe del bloque, que es mucho más moderado en eso, que entiende que la ley se puede mejorar, etc. Pero si Pichetto no dice eso, se rompe ese bloque. Y entonces el Senado queda con tres bloques parecidos, con la posibilidad de que el tercer bloque, el bloque del gobierno y algunos aliados, tenga peso, y a veces consigue aliados y tenga la mayoría o la primera minoría. Por lo tanto, el tema pasa por el Senado. En el Senado los gobernadores influyen sobre algunos, bastantes, peronistas, y tal vez sobre algún radical, y no influyen sobre los kirchneristas. Entonces, igual eso puede volcar el Senado. Por ejemplo, si nosotros modificamos la ley el miércoles y le agregamos todo lo que le queremos agregar al Frente Renovador, que es la ayuda, el apoyo a las pymes, que es muy fuerte. Por ejemplo, para darte una idea, todo tipo de... son 600 de mil pymes, que dicen las estadísticas del Ministerio de Industria. Donde hay de todo. Empresas muy modernas, con poca gente, menos de 40 personas, suponete, es lo que ponemos nosotros. O empresas... Que tiene un costo eso. Sí, claro. Tiene un costo importante. Por eso. Tiene un costo importante. En un gobierno... Tiene un costo importante. Que no baja el gasto, digamos, suma. Bueno, el gobierno tuvo alguna forma de bajar el gasto importantes. Esa noticia que salió hoy que dice que los echados del Estado generaron 2.900 millones anuales, que es un mesifre insignificante para lo que es el presupuesto. Pero lo que digo es, los gobernadores, si influyen sobre el Senado, y la ley sale modificada el miércoles y va al Senado, los gobernadores van a influir para que salga de alguna manera. No para que no salga. Porque no creo que los gobernadores estén dispuestos a pelearse con las CGTs. No creo que se produzcan abusos. Pero vos sabés y vos también... A mí me parece que está un poco desinformado, Felipe. No me digas. Sí. Ah, bueno. Es que ella se informa con Durán Barba. Claro. Pero hay una observación que yo acompaño, quizá. En línea con lo que vos estabas diciendo, que abriste y lo que acabas de decir, de que, digamos, hay una ofensiva, no sé, digamos, un trabajo político que no se había hecho, que el gobierno no había hecho, con los gobernadores, importante, gobernador por gobernador, digamos, dándoles lo que ya les había prometido y no les había dado. Vos arrancaste con eso y eso es absolutamente cierto. Realmente, digamos, hay todo un esquema de negociación con las provincias que viene flojo. Y me parece que, digamos, los senadores fueron tan enfáticos en la ley mal llamada antidespidos, básicamente enojados por esto. Pero ahora, ¿qué es lo que...? El gobierno está volviendo sobre sus pasos, está negociando gobernador por gobernador. Lo que está haciendo es desinflando la ofensiva o la capacidad de Sergio Massa de ser como, digamos, el que tendría el miércoles el proyecto aprobado. Y hay muchos gobernadores, ya en la Cámara de Diputados, que a sus diputados aparentemente le dirían, mirá, no acompañes. O sea, está abierto esto. ¿No acompañen qué? Porque en un último... El proyecto de Sergio Massa. Porque, digamos, el proyecto... Pero, perdón, primero tienen que no acompañar el del kirchnerismo. El del kirchnerismo, después el de Cambiemos y después el de Sergio Massa. Esto es así. Me parece que hay varias negociaciones abiertas, hay varios planes de parte del gobierno, y me parece claramente que lo que busca el gobierno es deslegitimar cualquier capacidad que pueda tener Sergio Massa de imponer la agenda. Están bastante enojados con Sergio Massa, el presidente Macri está muy enojado con Sergio Massa, cree que ha llevado a todo el mundo a, digamos, en una sucesión de piruetas y de malabares políticos que le implican un enorme esfuerzo al gobierno y que finalmente no resuelven nada. Pero le ayudó a la Vidal en la provincia de Buenos Aires a que sobreviva. Otra cosa. Acá también... Sí, está casi cogobernando. No, ahora no tanto, pero tuvo presupuesto al principio porque nosotros volcamos la cosa. Pero esta semana también en la provincia de Buenos Aires hay muchos problemas. También esto es información del día de hoy. Se está evaluando en la provincia de Buenos Aires romper el acuerdo que hay con Sergio Massa porque el jueves se espera que se dé sanción definitiva a la ley de emergencia administrativa que ya tiene media sanción del Senado y el Frente Renovador no está respaldando. Por lo tanto hay una discusión, pero a full, en todo sentido de cuál es la relación entre Sergio Massa y el gobierno. Antes toleraban muchas cosas en la escala nacional porque en la escala provincial funcionaba realmente como un aliado. Como ya no está funcionando como un aliado, hasta están discutiendo, no sé si lo van a hacer, están poniendo en tela de juicio el rol de Sargini. Es fuerte lo que está pasando. Y perdón, ¿y con relación...? Sargini está por un año, ¿eh? ¿Perdón? Sargini... Está por un año. Está por un año, no por dos. Después subiría el actual vicepresidente de la Cámara. Manuel Mosca. ¿Qué es? No, lo que quiero decir es que... ¿Qué es de María Eugenia Vidal? Lo que quiero decir es que a las apuradas, Frigerio anda por las provincias prometiendo plata, que antes negó del 15% ese famoso que la Corte Suprema estableció que debía devolverle a las provincias. El 15 de ganancias. Ahora, quería decirte que las cosas no son tan matemáticas como las de Silvia. Por supuesto que no. El miércoles en el recinto, faltan horas, se va a ver, además se va a ver cuál es el número de cada uno de los proyectos. Eso va a ocurrir a la madrugada, porque hay tres leyes, y esta es la tercera. Y ahí está la ley de devolución del IVA, y ahí está la ley de acceso a la información pública. Así que ahí veremos. Yo creo que, con todo respeto por mi amiga de siempre, ex vocera mía, o sea, hacía así cuando yo hablaba, y después salía así y hablaba. Y se burlaba. Eran muy jóvenes. Éramos muy jóvenes. Creo que... Se burlaba. Se hace lobby. ¿Sabes qué creo? Silvia que hace lobby. No, no, no. Se hace lobby. ¿Cómo voy a hacer lobby? ¿De qué? Eres una lobera. Ah, no, una lobista. Ah, no, una... Pero por ahí, Durán Baró diría una lobera. No sé. Está lobbyando. Tiene ganas de invitarlo a Durán. Esto es una ley presuntamente dedicada al mundo laboral, que ha tomado una característica política diferente. ¿No percibieron que los sindicalistas aflojaron un poco el tono? A pesar de que en la última reunión con Macri, se gritaron mutuamente, Macri los trató, y voy a usar la palabra, ahora porque es medianamente pública, los trató de pelotudos. Eso dice un comentarista, sí. Joaquín creo que lo dijo. O no, Carlos Pañi, no me acuerdo. No es muy, digamos, de ingeniero. Y los muchachos le dijeron algunas otras cuestiones y se fueron. Dejaron las sillas vacías. Ahora, ¿qué pasó desde entonces para que de pronto disminuyera esa tensión? Nosotros también sentimos que disminuyera esa tensión porque además ellos se dieron cuenta que cuando planteamos el tema de las pymes y de quiénes dan trabajo en la Argentina mayoritariamente, ¿qué pasa si salís a la calle y mirá? ¿Qué ves? Es mini pymes, mini empresas, y de vez en cuando una pyme. Y mini país. Sí, mini país. Pero ves un kiosco, un bar, otro bar, un negocio que vende algo, etcétera, que tienen un empleado, dos empleados, tres empleados, cuatro. Hay tipos que compiten con grandes empresas y tienen doce empleados, tipos muy eficientes. Ya me refiero a la industria, ¿no? Industria más intensiva en tecnología, en capital. O sea, hay de todo. Y no tenían ninguna política para ellos. Hay una receta general para toda la economía que no tiene ninguna política específica. Nosotros tenemos políticas específicas muy importantes. Los REPRO, por ejemplo, que no son ley, los hacemos ley. La recuperación productiva, es decir, que son muy importantes. Y además terminamos con esas cosas, ¿te acordás el IVA por ganancia presunta? Que vos lo que ganaste en el 2015 es lo que vas a pagar en el 2016, pero en el 2016 no estás ganando ni la mitad, que en la quinta parte, no tenés que pagar por el interior, te matan. Sacamos ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Los dejamos que el impuesto al cheque le sirva para pagar ganancias, que se anticipó de ganancias, o anticipó de IVA. ¿El oficialismo es receptivo a esto o se planta en nada? Acá hay un problema político, que lo dijo muy bien nuestra compañera Mercadovia. No, no me quiere ni mencionar. Que es la discente, una vez vi una ministra de Scioli que dijo, el discente, porque estaba de Lía al lado, me hizo una gracia. Bueno, la discente dice que, bueno, me olvidé, que sí. No, la verdad es que me río mucho. Yo creo que, hay un problema político, ella lo dijo diez veces, dijo el problema de Sergio Massa. Dijo varias veces, está muy enojado Macri, cosa que no me va a dejar dormir esta noche, pero la verdad, el problema de Sergio Massa. El problema es, la falta de laburo, el problema es, el ambiente que se ha hecho en el país con los despidos. Cuando digo el ambiente, quiero decir, viste, a vos te duele el codo y vos pensás, hoy me duele el codo. A las diez de la mañana, a las doce de la mañana, decís, pucha, me duele el codo y te olvidás. A las tres de la tarde volvés a decir, hay el codo. A las cinco, te das cuenta que te duele el codo y tenés que hacerte ver. Bueno, acá pasa lo mismo. Parece que hay algunos despidos. En el Estado despedimos dos, trece mil. Dicen que hay como cien mil despidos del sector privado. Las tres secretarias, las dos CTA, vienen a vernos el 30 de marzo, vinieron a la Cámara de Diputados y nos dicen, paren la mano con ganancias. Después de cinco años de luchar por ganancias, por sacar ganancias de los salarios. El problema es la fuente de trabajo, son los despidos. Nos dijeron eso a nosotros. Sorpresa. Es decir, cuando todo el mundo habla de algo, eso se convierte en algo tangible. Si la realidad es exactamente así, si hay cien mil desempleados o hay más, no lo sé, creo que hay más cerca de cien mil o de ciento veinte mil que es de ser mucho mayores. Lo que está diciendo es que el síntoma ya está presente. Entonces, ¿cuándo tenés que combatir algo cuando está el síntoma presente? No cuando está la enfermedad totalmente declarada. Por lo tanto, la ley tiene un sentido. ¿Sabés cuál es el sentido? Parar un poco el desequilibrio que provoca entre el empleador y el empleado esa situación de posibilidad de despido. Que es una información que corre, que se viraliza. Absolutamente. Entonces, el empleador sube su poder y el empleado reduce su presión. Por ejemplo, actualícenme el salario porque salgo con el changuito y no puedo comprar ni la mitad. Bueno, pero tengo problemas, no sé si voy a seguir con vos. Es decir, en ese clima esa frase es absolutamente creíble y muy temida. Por lo tanto, nosotros creemos que lo único que hacemos es compensar de esa manera. Pero además queremos ser realistas, no basta con eso. Hay que mover el mercado interno, hay que mover las pibes. Yo creo que está muy claro, Felipe, primero que reconoces que la ley de doble indemnización o de antidespidos no sirve absolutamente para nada. No, yo no digo eso. Y al decir que acá es una cosa más de tema de la zona. Sirve para parar de la mano. Vamos a invitar a este programa para discutir con Felipe. Sí, la misma es que me invitaron para que lo reporte. No la eché por ineficiencia, pero bueno, fuera de sacando eso. Y la doble indemnización que te corresponde. Sí, me mandó un libro para que le corrigiera eso. Por supuesto que no me echó, por supuesto que no, no me entendió tampoco. No, eso es mentira, eso es mentira. Pero después de un gran barba quiero que se diviertan. No, no, lo que pasa es que a mí me invitaron para reportearlo a Felipe junto con vos. Entonces yo tenía un montón de preguntas para hacerle. ¿Pas adelante? No, ahora no te hago ninguna, pero no, o sea, me parece que queda, o sea, creo que sí, queda bastante claro que saben que la ley realmente no sirve. Absolutamente no, me parece que la ley, si no, no le jodería tanto a los empresarios, tanto lío por una ley que no importa, que no te sirve para nada. Pero, primero, tampoco me parece, digamos, 180 días, ni siquiera los sindicalistas piensan que sirva porque efectivamente han dejado de presionar. No, no, ahí hay otros temas en cuestión. Ahí es como los gobernadores. Ahí hay otros temas en porcentajes. Me parece que hay una, digamos, hay una negociación uno por uno que evidentemente el gobierno lo había hecho, por supuesto, con los gobernadores también, pero me parece que no, o sea, me parece que queda evidenciado a todo el mundo que realmente la ley no sirve. O sea, la estrategia de resolver... Va a salir la ley, ¿qué van a hacer? Van a decir, está evidente que no sirve, pero la ley no está. Me parece que queda bastante claro, lo dicen todas las personas con las que hablo, que realmente... Todas las personas empresarias con las que hablo. No, no, para nada, para nada, para nada. No. No conozco, digamos, tampoco tantos empresarios. Está instalado el clima, está instalado el clima. Bueno, es un tema de clima. También es cierto... Vamos a cambiar ese clima, si podemos, y ayudar al gobierno a cambiarlo también. Bueno, también es cierto que tanto... Y es bueno que el gobierno esté negociando, es muy bueno que esté negociando, porque está haciendo política, en el buen sentido de la palabra, negociación, desde una posición no dominante en el Congreso. Y eso es bueno. Y también es bueno que haya pasado lo que pasó, que el gobierno haya llamado a los empresarios y se haya hecho firme en esto, medio de prepo, como fue, a las apuradas, sin mucho estilo, pero no importa. Es bueno, porque en el fondo ¿qué está diciendo? Y me agarraron la partida, me instalaron el tema. No se lo instalamos, está instalado. Ahora, Felipe, la impresión ya general, y casi cerrando un poco esto, aunque me quedan un par de preguntas, es que hay como una especie de pugna por ver quién tiene, digamos, mayor puntería, mayor potencia, que tiene la avenida Rivadavia, que es la más larga de todas. Esa es la impresión que uno tiene en general. La avenida 9 de julio que es la más ancha del mundo, sí. Bueno, las dos cosas tenemos los argentinos. No sabemos si es cierto, sí. No, la verdad es que lo que pasó es que la ley tuvo un origen sindical, que fue el 30 de marzo una convocatoria del Frente Renovador a la que vinieron los demás partidos opositores. Ahora, y ahí salió unánimemente el tema de cuiden el empleo, hagan algo con el empleo. Después esta ley fue votada de la forma rápida y sorpresiva por el Senado y con la más que venía con exigencias de no cambio nada, etc. Y eso fue una apropiación de la ley para salir un poco del pozo por parte del Frente para la Victoria. Y la ley es una ley de todos los que nos preocupa el empleo en la Argentina. Yo entiendo que además habrá muchos más cristianos que les preocupa el empleo en la Argentina y que no la querrán votar porque no pensarán que le hace daño al proyecto oficial. Eso lo entiendo, no pienso mal de los que la votan en contra. Ahora, no se trata de quién llega primero, se trata de, si vamos a una ley sobre el empleo tratemos de ser un poco más serios y no solamente hacer la doble indemnización sino más pensar en todos los pequeños. Señora, ¿usted tiene algo por decir? Yo tengo para decir que traigo el libro de mi amigo Mariano Caucino porque yo ejemplares míos ya no tengo. Usted sabe que Mariano Caucino si tenemos suerte todos los amigos él también va a ser embajador en Costa Rica así que de paso te traigo un saludo de Mariano. A propósito de eso la señora Malcorra volvió el viernes la anuncian como candidata y seguramente va a hacer campaña mientras se le paga el sueldo como canciller. Pero muchas gracias. Sí, no está bien. Te voy a regalar lo que creo que es el documento más importante que se ha escrito sobre la crisis civilizatoria en los últimos muchos años 40, si querés. Ah, Francisco. Bueno, nos quedamos acá entre Bárbaro y la señora que tiene una opinión distinta a la de Bárbaro para hablar de Bergoglio pero bueno no es el único caso que hemos omitido y que vamos a tratar de reparar en la próxima charla con Orlando Ferreres nuestro último invitado. Muchísimas gracias a ustedes dos y acá están para que los sorteo y participen. Salió que bien se llevaban antes y por eso podemos hacer esto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Chao. Me preguntaba Orlando Ferreres estas cuestiones técnicas tan importantes en nuestra vida ¿por qué habían renunciado los presidentes del Tos Club de Boca, River, San Lorenzo creo que el de Racing también? Racing no renunció porque no tiene ningún puesto. No, pero tenía un puesto vinculado a los árbitros. Les explico es un tema democrático no quieren que haya elecciones porque si hay elecciones gana Moyano y además cumplen el imperativo del presidente Macri que no gane Moyano. Pasamos al capítulo de la economía porque para eso lo trajimos a Orlando. Bueno, Orlando el destino más o menos parece reconocible puede ser auspicioso ahora todo el camino a llegar hasta ese destino se va medio a los tungos. Sí. Pero bueno las medidas que se adoptaron fueron buenas lo que pasa es que es como cuando uno va para E6 a tomar el avión que sale a las 9 si llegas a las 9 y media el avión se fue igual. Exacto. Ese es el problema que hay con la economía. Y entonces ahí uno ve reconozco todos los esfuerzos que se yo pero si no llegas a tiempo ya pasa otras veces la cosa se complica. En ese de llegar tarde a que el avión se fue la semana pasada estuvo Sant'Angelo acá y dijo bueno la verdad que este mes empezó mucho más picante de lo que imaginábamos en materia de costo de vida. ¿Vos seguís observando esa tendencia? El caso de Sant'Angelo le dio menos No, no esa es la del mes pasado me refiero la que estamos viviendo Sí, pero le dio menos el mes pasado entonces la variación de este mes le da más claro porque le quedó corto ¿A vos te dio 7 y? 7 con 3 y este mes nos da más o menos 3 porque todavía hay aumentos que se están generando si estamos a mediados de mes recién faltan 2 semanas más pero una caída fuerte Sí, claro y si no hubo muchas nuevos aumentos Bueno, tuviste salud Sí, puede ser que haya alguna cosa también El surte que iba a aumentar no aumentó Bueno, como dijo Dan Barba la gente se da cuenta de la inflación cuando viaja en bus o en surte Bueno, pero no, no sé si porque no va al supermercado Evidentemente vive poco en la Argentina No, no, evidentemente La política antiinflacionaria que lo he hablado con ellos es aumentar las tarifas porque en general se dice la política antiinflacionaria es tener menor gasto público para tener menor déficit y para tener menor déficit lo que es no se sacó mucho gasto pero sí los gastos de subsidios y para eso hay que aumentar los precios o sea la política antiinflacionaria es aumentar los precios claro que una sola vez bueno, perdón también en la política monetaria en materia de antiinflación pero cuando vos aumentás el precio la gente no le importa la moneda que tenga que pagarlo tiene que pagar 7% más por más que la inflación core como tenía Martínez de Hoz la inflación sin carne todo eso está bien para entender pero la gente no le importa lo que tengo que pagar es lo único que interesa dos cosas le interesa a la gente salario real o sea con respecto a los precios y ocupación que tienen caída de salario real un poco no mucho pero un poquito además ahora con el aumento de las paritarias van a quedar más o menos emparejados pero ahí también va a recuperar la inflación con las paritarias y también porque es un costo que hay que obtener de algún lado y bueno de algún lado es único precio ahora en última instancia lo que uno ve es como que trabajan con escasas armas frente al tema de la inflación porque en última instancia van que hacen precios cuidados como Kicillof el déficit es medianamente igual al de Kicillof o más o menos el mismo actividad económica no hay no hay más está igual casi igual cuando dicen vamos a estar mejor vamos a estar mejor posiblemente con menos bueno ahora viene el blanqueo no ahora no viene sí pero ahora o más adelante no dentro de muy poco me parece porque ese blanqueo permite a mucha gente que no le rinde nada la plata en el exterior traerla para acá ahora acá tampoco puedes hacer nada salvo que compres bonos del Estado ahora antes de pasar a eso la pregunta es si realmente consideran el gobierno y posiblemente nosotros también de que el blanqueo va a ser muy exitoso sí no por razones que crean en este gobierno sino por una serie de contingencias internacionales ¿cuál es la razón por qué antes de tomar prestado con los bancos no hicieron el blanqueo? bueno yo supongo que eso lleva cierto tiempo de hay que pasar una ley por el Congreso el proyecto estaba redactado era mucho más fácil pasar esa ley antes que pasarla ahora tenía posibilidad de repartir plata ¿por qué no lo hicieron? bueno aparentemente se va a pasar ahora la ley que va a tener cierta coparticipación lo que recaude con las provincias aparentemente pero yo creo que cuando venga ponerle 25 mil millones de dólares 20 mil 15 mil eso es un número que va a engrosar va a ir a financiar al Estado a men del impuesto que se les cobre por blanquear ¿no? pero hay algo como ilógico ¿cuál es la razón por la cual yo pago una tasa de interés por plata que me prestan y postergo la posibilidad de tomar plata gratis y además hasta imponiéndole un castigo? no es gratis te pagan inclusive bueno por eso te pagan ¿cuál es la razón por la cual no empezaste con esto primero? me parece hasta poco sensato y hay discusión interna en el gabinete económico que se reúne todos los martes y ahí discuten este tipo de cosas y no todos están de acuerdo con el blanqueo bueno el mismo Abad estaba en desacuerdo según dicen y ahora está más de acuerdo y el propio Prat-Gay que dijo porque ¿cómo van a financiar el plan de infraestructura? decime vos no tengo la manera si no bajaron y bueno con esto pero esto quizás sea una parte nada más bueno pero pueden ser 20 mil millones de dólares que tienen todos juntos bueno es bastante además el blanqueo no va a terminar enseguida sino que vas a poder seguir con el tiempo bueno hay países que tienen blanqueo permanente ¿sabes cuánto dio en Italia? 200 mil millones de euros se hizo en varias etapas ahora con relación a eso la gente tiene plata negra muchos de los argentinos esto es habitual cualquier profesional todo porque tiene que fabricar plata negra el gobierno ahora te va a dar te va a abrir una puerta para que esa plata negra la traigas la blanquees este casi obligadamente porque no la pueden tener en el exterior primeramente no te rinde nada si pero ese no es el problema sino que ya no te dejan y te van a cruzar la información salvo que la tengas en Estados Unidos no hay problema ahí pero tampoco la vas a poder sacar no que son todos los ministerios de Estados Unidos si bueno pero eso es como decir mirá lo que tengo allá y no la pueden sacar no sacar no pero así que ya los complains de estos bancos mirá la de la FIFO cuando la quisieron sacar se le descubrió todo exactamente me cuesta todavía esto entender sobre la demora del gobierno para esta cuestión bueno no es fácil hacer todas las cosas al mismo tiempo porque son múltiples todo lo que fue que antes lo discutieron ya los mercados de futuros del dólar que eran 17.500 millones condicionó esta fase hasta mayo del gobierno hicieron varias cosas pero no pudieron hacer todas las que tenían pensadas a partir de ahora yo creo que quedan con las manos más libres ahora ¿cómo va a ser la economía para no fabricar más negro? porque la gente va a estar en la misma situación igual no están pensando en bajar ningún impuesto no están pensando en bajar ningún gasto y entonces va a ser similar o sea que van a tener están creando un sistema para que vuelvan a hacer un blanqueo dentro de dos años no digo porque una cosa que hay que ver es que Macri es un ingeniero es como esas cosas que van a tornilleros estrellando y entonces a pesar de que los políticos cuando ven que hay una complicación muy grande frenan Macri no frena y va a hacer todas las cosas que tiene que hacer en el futuro aunque no guste mucho no perdió mayormente imagen realmente es cierto lo que dijo Durán Barba a pesar de todas las cosas que se dicen no perdió o sea que tiene todavía mucho de su propio capital político para estar usándolo creo que lo va a usar bien ahora ese es un un pronóstico digamos hoy por hoy no se sabe ahora ante la realidad de que este esquema de tasas tan tasas de interés tan violentas que tiene hoy la Argentina 38 ¿cuánto es la inflación de abril del año pasado hasta abril de este año? la última va a ser 42 ¿te parece alto 38? no, no bueno pero para la gente la sensación digamos que no es un elemento estimulante para bajar la inflación bueno pero tampoco se podría bajar la tasa de interés de esos dinero que está sobrando justo que vas a publicar el Congreso va a publicar en estos días 7% de inflación en el mes sí, sí y al otro mes 3 3 elevado a la 12 o sea si se repitiera da 42 también o sea que sí, pero este si vos seguís multiplicando el 38 por el M3 Orlando la explosión que vamos a tener va a ser gigantesca no, no pero no va a durar todo el tiempo ¿cuánto es el tiempo? bueno de 7 bajás a 3 de 3 bajás a 2 más o menos al mes de julio y así seguís después al 1 y medio más o menos con lo cual cierra el año con 37 pero las tasas de las LEVAC cuando fueron creadas en la época de Dualde pagaban 120% y la inflación fue de 41 41 41 y pagó este eh la baña 130 la baña o Remes la baña bueno, Remes estuvo hasta abril claro después vino la baña pero hasta julio de ese año se pagó eso después se paró pero se pagó mucho porque había poca confianza entonces acá también como que se subió en las tasas de las LEVAC después no, bajémosla con lo cual saltó el dólar bajó medio punto no, no bajaron de 30 y pico a 27 ahí subió 14% el tipo de cambio mucho subió entonces vamos a subir otra vez las tasas lo hacemos bajar parece que estamos jugando entonces creo que está bien Sturzenegger ahora dijo no, un momentito yo no voy a estar subiendo y bajando todos los días como que no sé lo que estoy haciendo vamos a ir bajándola en la medida que veamos que la inflación realmente está más baja si no está más baja no la vamos a bajar mayormente estás hablando como un banquero pero los señores que fabrican cosas los industriales no piensan así porque lo que observan es que hay menos actividad económica sí, pero no tanta menos como se dice no es como el tema de la desocupación no, no y tampoco hay tanta desocupación francamente o sea yo creo que eso digamos se fue generando como una cosa que está presente pero no es un problema de desocupación lo que hay sí por supuesto hay algunos despidos pero los despidos se asentaron mucho en su imagen pública cuando se sacaron a todo el sector público 12.000 personas algo así nada más porque encima entraron y sacaron el neto da 12.000 no da nada la cantidad de empleados públicos que hay desde el 2003 hasta el 2015 es enorme de 2.300.000 a 4.200.000 tomando las provincias también y los municipios 70% más en todos lados incluyendo la ciudad de Buenos Aires ahora eso es inmodificable para este gobierno no tiene la decisión de hacerlo y bueno la idea que tiene digamos Praga es de consolidar un gasto público alto pero es Kicillof bueno es más bien Suecia o algo así ¿y de crecimiento? la socialdemocracia europea ¿y de...? bueno con mayores servicios mejor prestaciones del Estado más racionales yo no creo que eso pueda lograrse francamente no me parece que eso podría ser un objetivo a muchos años pero no inmediato lo veo muy difícil que sea inmediato no va a ser vos escribiste que la inflación todavía está retrasada sí hay inflación reprimida reprimida por Cristina porque tiene que ajustar todas las tarifas hoy estuvimos discutiendo con Alito Guadañi y con otros economistas Broda y otros más cuánto hay de ajuste en las tarifas solamente se ajustó un 40% si hace falta hacer 100 se ajustó 40 falta 60 más pero no este año la inflación bueno más la inflación que haya hasta el día que lo hagan ahora si vos declaras esto tenés inflación reprimida y por alguna razón internacional en alguna medida porque con las monedas vecinas ha ocurrido algo la relación con el dólar se hace cada vez más lejos ¿cuánto está reprimido el dólar? si es bastante pero es libre la cotización si absolutamente libre y va a ser una vez que ingresen los del blanqueo y los préstamos todavía va a ser peor pero todavía faltan las importaciones para todo lo que es inversión en energía no se hizo nada se está controlando todavía mucho a toda la importación yo creo que eso va a cambiar muchísimo gradualmente no creo que vaya a cambiar en este mes o en el segundo mes bueno te agradezco la participación no sé si consejos pero por lo menos estén atentos de lo que va a ocurrir además de invitarlo a a la despedida a Orlando regalarle el angelito muchas gracias y decirles que él nos tiene para ustedes el libro que no lo quiere cargar los dos tomos son los dos tomos sobre la economía argentina 200 años de economía argentina 200 años es cifra nosotros estamos viviendo unos meses un poco complicados pero él ya escribió sobre los 200 años los despido hasta el próximo lunes recordándoles que ahora inmediatamente después que nos vamos nosotros va a estar la señora Lucia Puig con un invitado del gobierno importante Hernán Lombardi el hombre que va a decir que no hay censura en la Argentina que no hay discriminación ni persecución pero no les sigo diciendo porque si no ustedes van a pensar que yo ya sabía lo que va a ocurrir en ese programa hasta el próximo lunes gracias Orlando gracias Roberto Chau!